Llámenos desde todo Chile al 600-571-9300. Algunos mandatarios latinoamericanos, incluso Fidele Castro, envió una carta de apoyo al expresidente Evo Morales por su petición de salida al mar en una misiva que envió precisamente cuando se conmemoraba en Bolivia el Día del Mar. Estamos viendo extractos de esta carta, dicen las tierras arrebatadas a Bolivia siguiendo la línea trazada por las potencias coloniales. Nuestros jóvenes naciones fueron despojadas de inmensos recursos, de las tierras arrebatadas a Bolivia la burguesía y el imperialismo extraen cada año decenas de miles de millones de dólares. Es parte de lo que planteó Fidele Castro en esta carta enviada al presidente Morales. Reuniones internacionales donde proclamar el derecho de Bolivia al mar, a sus productos y alimentos marinos, no sé qué le arrebataron a la fuerza cuando la privaron de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. Es parte de la carta que envió Fidele Castro al mandatario boliviano. Diputado Iván Moreira, ¿cómo se pueden interpretar estas señales por parte de líderes latinoamericanos? Claro, Fidele Castro ya no se desempeña como mandatario en Cuba, pero de todas maneras tiene una influencia muy importante. ¿Podría cambiar en algo las posturas o las determinaciones que se puedan tomar por los apoyos de algunas naciones al país de Bolivia? A ver, yo quiero señalarle que Fidele Castro hoy día no es referente de ninguna cosa. A mí me extraña que el actual presidente o como le llamen o dictador, lo que sea, de Cuba, el Raúl Castro, yo creo que lo que hace Fidele es contribuir de alguna manera a producir un distanciamiento entre Chile y Cuba. Ahora, si nosotros tomamos el referente Fidele Castro, que representa la, no sé si la única, pero de las pocas dictaduras que hay aquí, donde no hay democracia, donde no hay respeto a los derechos humanos, por lo tanto, yo quiero decirle que yo no le daría mayor importancia a lo que pueda decir Fidele Castro. Ahora, sí, yo le puedo dar importancia a lo que está generando Bolivia, que Bolivia está generando en los países de afinidad ideológica una suerte de apoyo a esta demanda, o más bien a una salida al mar. Pero yo confío que Chile, de la misma forma que ha tenido la mejor defensa para enfrentar al Perú, nosotros vamos a enfrentarnos en cualquier tribunal internacional, porque primero tenemos el respaldo, que es muy importante, del derecho internacional. Chile ha sido un país respetuoso al derecho internacional, y ese derecho internacional hoy día nos avala. Aquí hay un tratado reconocido por Bolivia de 1904, donde ya los límites están fijados, por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de propuesta, y no dejarnos llevar por la política pendenciera que tiene Evo Morales. Y una última cosa quisiera señalarle. Nosotros estamos a puertas de que dentro de los próximos 60 días, aproximadamente, nosotros sepamos definitivamente cuál es el fallo de la Haya con respecto a Perú. Pero siempre hemos dicho que tenemos el mejor equipo jurídico para defendernos. Bolivia todavía no sabe, no sabe, sobre qué nos va a demandar en alguno de los tribunales de la Haya. Diputado, se lo vamos a preguntar precisamente a la presidenta del Senado boliviano. Le pido que me dé unos minutos porque tenemos contacto telefónico con Gabriela Montaño, presidenta del Senado boliviano. ¿Cómo está, senadora? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias por estar en contacto con nosotros también, senadora. Y bueno, quiero preguntarle lo que hacía mención recién el diputado Moreira. ¿Ustedes tienen claridad sobre por qué va a ser esta demanda? ¿Quién va a ser el agente que va a representar a Bolivia? Y finalmente, ¿cuándo se va a presentar esta acción en la Haya? Bueno, a ver, en primer lugar, yo rechazo de manera enfática adjetivos como los que acabo de escuchar del diputado Moreira. Calificar de pendenciera la política del gobierno y del pueblo boliviano me parece un exceso intolerable. Un exceso intolerable en términos de nuestra dignidad como pueblo y nuestra dignidad como Estado. Hemos escuchado opiniones de este tipo de ministros de Estado chilenos y las rechazamos de manera categórica. Esa no es la actitud, sin embargo, y lo sabemos, y sabemos diferenciarlo del pueblo chileno, del pueblo trabajador chileno. La voz del presidente Piñera, de sus ministros y de algunos políticos chilenos es la voz de la soberbia. Es la voz que ha impedido en todos estos 134 años establecer mecanismos reales de diálogo. Es la voz de los intereses económicos de pequeños grupos y no del pueblo. Sabemos que el pueblo chileno comparte con nosotros historia. El norte chileno y la gente que vive en el norte chileno nos conoce muy bien, a los bolivianos nos conocemos muy bien, sabemos que somos hermanos, que son trabajadores y muchos de ellos humildes como la gran mayoría de nuestros pueblos en Latinoamérica. Y esta actitud y esta adjetivación es la que impide que entre Chile y Bolivia, entre los gobiernos de Chile y Bolivia, haya podido haber soluciones a través del diálogo. Y hemos mostrado permanentemente la voluntad de Bolivia, de sus dignatarios de Estado, a llevar adelante un diálogo. Pero no es posible. Y por eso la decisión del presidente Evo Morales no es una decisión pendenciera, es una decisión valiente que permite que ante una Corte Internacional como la Corte de Justicia Internacional Bolivia pueda llevar su verdad histórica, su verdad jurídica. Y nosotros tenemos la misma capacidad de defender nuestras razones, y no por la fuerza, como lo han anunciado varios ministros chilenos, sino por la fuerza de la razón, por la fuerza de la razón histórica, la fuerza de la razón jurídica y la fuerza del derecho internacional. Sí, senadora, brevemente, si me puede responder la pregunta que le hacía. Si hay alguna idea concreta sobre cuándo se va a presentar esta demanda, si es que ya hay un agente decidido o viene, cuál va a ser el porqué principal de estas acciones frente a la Haya. Por supuesto que nosotros tenemos, hemos construido durante dos años una estrategia clara en el ámbito jurídico, el ámbito de la reserva para una estrategia con el que nos estamos manejando es el que se requiere en estas situaciones. Nosotros, el presidente Evo Morales, en las próximas semanas va a enviar esa comisión y va a enviar nuestra demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. No podemos develar esta estrategia jurídica y eso es algo lógico. Me parece calumnioso y me parece hasta burlesco que un diputado plantee que antes de enviar nuestra demanda tengamos que abrir nuestra estrategia y eso es, ni siquiera en los partidos de fútbol se lleva adelante de esa manera. Entonces, sería poco serio criticar a Bolivia porque no devela su estrategia jurídica. Muy bien, senadora. Le queremos agradecer por este contacto telefónico. En virtud del tiempo, lamentablemente, debemos finalizar la conversación. Así que le agradecemos a Gabriela Montaño por el contacto con esto en Noticias. Diputado Moreira, estamos con el diputado. ¿Qué le enojó la senadora con sus declaraciones? Mire, cuando yo digo política pendenciera, es que parece que ella no escuchó el discurso del presidente Evo Morales. Nosotros no tenemos problemas con el pueblo boliviano. Tenemos problemas con el presidente de Bolivia, que en su último discurso ataca groseramente, en forma insultante, en forma despectiva. Por eso es que parece que la presidenta del Senado no escuchó o no estuvo en la ceremonia con el presidente Evo Morales. Mire, nosotros estamos tranquilos porque Chile respeta el derecho internacional y que lo tengan claro. El gobierno boliviano, no el pueblo boliviano, nosotros sabemos defender nuestro territorio nacional y lo vamos a defender siempre bajo el imperio del derecho internacional. Ricardo, ¿cómo quedan las relaciones tras declaraciones como las que hemos escuchado? Hay bastante tensión entre las autoridades bolivianas y también chilenas cuando hay términos de territorio, de límites que están en cuestión. Mira, lo más peligroso de lo que ha surgido en los últimos días es que surgió algo que antes no se había dado. La reivindicación de un recurso chileno como es el cobre que fue planteado. Esto es algo novedoso, grave y preocupante. Ahora, estas cosas hacen olvidar cuán buenas son las relaciones a otros niveles. Las relaciones entre las personas, sobre todo en el norte chileno, las relaciones familiares, el nivel educacional. Hay una normalidad en las relaciones entre chilenos y bolivianos que se pierde de vista con estas actitudes de patear la mesa por parte de su gobierno. No solo este, sino los dos primeros años de Evo Morales gozamos de relaciones estupendas. Lago acostumbrado a decir que en los seis años él conoció a seis presidentes bolivianos. Habría que agregar que las propuestas de solución del enclautamiento de Bolivia siempre han venido de Chile. La más conocida ocurrió cuando había dictadura en ambos países, la del general Pinochet. Pero no es la política. Ha habido otras que fracasaron por Perú. Si alguien dijera que esto va a ser el fin de los problemas con Bolivia, probablemente mucha gente diría, pero sería probablemente el inicio de muchas otras cosas. Yo creo que hay una doble falta de comprensión de uno del otro. Nosotros no entendemos quizás la profundidad de este tema para los bolivianos, para todos. Los gobiernos del pasado, el actual, los del futuro. Como ellos no entienden que esto en vez de acercarlo los aleja. Porque no imagino a ningún presidente o presidenta chileno entregando soberanía chilena. A Chile le complica bastante más cuando Bolivia deja esta internacionalización y negocia como ocurrió con los 13 puntos. Y por eso yo creo que el problema no es solo jurídico, con lo cual Chile se conforma. Es un problema sobre todo estratégico con el cual vamos a tener que convivir. Y yo me gustaría ver una mayor, no esta capacidad donde normalmente reaccionamos ante lo que pasa en Lima o en La Paz, sino una mayor actividad. Porque hay otro tribunal que es muy importante donde se fijan imágenes que el Tribunal de la Opinión Pública. Gracias Ricardo, muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos también al diputado Iván Moreira por conversar con nosotros sobre estos temas. Agradecerles a ustedes también por estar junto a nosotros. A la espera estamos entonces de lo que pueda ocurrir con la demanda boliviana. Si se concreta y si finalmente tenemos una comisión, un agente que representa a los bolivianos allá en la A. Ya nos vamos. La edición central se queda con ustedes. Que estén muy bien. Presentamos UCB Televisión Noticias, edición central.